Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Erika y el día de hoy les voy a enseñar a adornar un escapulario para hacerlo lucir muy bonito y que pueda ser utilizado con varios accesorios, por ejemplo aquí yo lo puse en esta pulsera que yo ya la compré hecha y nada más a través de una argollita traté de colgar el escapulario, este escapulario solamente es a una vista es decir en la parte de atrás no tiene nada o también lo pueden hacer a doble vista como este es el caso y este es el que yo les voy a enseñar este lo pueden utilizar como pulsera, lo pueden utilizar como collar, lo pueden utilizar para ponerlo en el parabrisas del coche en fin, los usos y los santos que ustedes puedan utilizar en cuanto a la imagen religiosa que quieran para su escapulario es completamente a su elección, yo lo único que les traigo es la idea y espero que les guste y vamos a empezar los materiales obviamente va a ser un escapulario yo tengo estos, hay obviamente de varios tamaños, colores tengo Shakira o Popotillo creo que también le llaman aguja, esta aguja es especial para trabajar con Shakira hilo, hilo de un color que sea contrastante con el del escapulario o bien que pueda ser complementario con el de la Shakira yo tenía aquí en casa Shakira de esta transparente pero ustedes pueden utilizar de algún color que crean que haga contraste con el escapulario o que combine y también vamos a utilizar un enhebrador ok, porque la la cabecita de la aguja es muy fina y puede costar un poco de trabajo ensartar la aguja entonces yo aquí les voy a enseñar como es que lo hago y aquí les voy a explicar que fue lo que hice tomé el enhebrador y lo metí en la aguja después en el espacio que tengo aquí metí el hilo ok y ahora para sacarlo y asegurarnos que el hilo queda en la aguja lo que hacemos es sujetar de la parte de aquí el enhebrador y voy jalando cuidadosamente ahí ya vemos como ya quedó el hilo una vez que ya tengo mi hilo enhebrado voy a juntar las imágenes y voy a ver cual de las dos tiene el cordón más centrado en este caso es esta por lo que voy a cortar el hilo de esta y una vez que lo corto de manera casi inmediata quemo las puntas esto con la finalidad de que el cordón no se me deshilache y también teniendo el encendedor a mano voy a pasar tantito para afinar las las orillas aquí también tengo hilito que sobra entonces lo quemamos una vez que ya tengo estas dos formas juntas lo que voy a hacer es unirlas esto es obviamente en el caso en que ustedes quieran tener los los escapularios dobles y voy a empezar con una primer puntada aquí también lo que les recomiendo es que tengan un trozo amplio de hilo para que no tengan que estar cortando y pegando cortando y pegando voy a tomar la chaquira y voy a enhebrar cinco piezas la última teniendo esto lo que hago es fijarme al reverso donde quedó mi primer punto y que este pase del otro lado y jalo y vamos teniendo lo así tenemos que asegurarnos que se vea la menor cantidad de hilo posible entre los extremos es decir aquí y acá y este es el procedimiento que vamos a seguir para para todo ok ya llegué aquí a la esquina y como pueden ver está hasta casi la orilla con con todo trabajado aquí ya lo que voy a hacer es solamente trabajar con tres piezas para que no se me abulte tanto y y estas las paso así normal trato de acomodarlas para que queden en la en la esquina que estoy terminando jalo bien el hilo y enhebro otras tres piezas y aquí lo pongo ya esta en la otra esquina y a continuación sigo trabajando con cinco piezas y cuando llegue a este punto regreso ya llegué al punto medio lo que hago es dividir la la cinta y por en medio paso también el hilo de tal forma que la chaquira quede perfectamente entre entre las dos cintas ok que me da espacio para trabajar todavía una última acomodo para un lado y saco y como ya es la última ya me queda muy poco hilo de una vez aprovecho para hacer el nudo final y listo tomo unas tijeritas y corto y es así como nos queda nuestro escapulario bordado es así como como terminamos nuestro escapulario la verdad es que a mí me me gustan mucho yo estoy haciendo varios porque los voy a a regalar y creo que es una forma bonita de lucirlos porque a veces mucha gente nada más tiende como a esconderlos y así los podemos exhibir más espero que les haya gustado tanto como a mí que lo intenten aquí abajo les dejo mi instagram para que si lo hacen me puedan mandar una foto mientras cuídense mucho yo les mando un fuerte beso y las veo próximamente bye bye